Muy buenas chicos, bienvenidos. La verdad que estoy muy muy feliz, en estos momentos he hecho una nueva adquisición chicos, como puedan ver en el título. Vamos a cambiar por fin de silla a una tipo gamer, así que ya pudimos estar despidiendo este butaco. Hasta para colchonarlo tuve que ponerle esta cobija gruesa, porque la verdad sí que talla bastante, ya saben qué parte es la que talla. Es hora de despedirlo, adiós. Y es hora de darle la bienvenida a mi nueva silla gamer. Ahí está, vamos con tomas épicas. No mentiras chicos, esa no es la nueva silla gamer. Simplemente la he comprado porque realmente que me hacen falta sillas con espaldas, ya que como por anotar lo que yo tengo son butacos. De esos que simplemente es para sentarse, no tiene como reposar la espalda. Así que vamos ahora sí a la nueva silla gamer que les va a encantar. Su estilo, su diseño y su precio, espectacular. Vamos a verla. Ahora sí, ahora es la verdad. Llegó la silla, la tenemos por aquí en esta caja. Esta de chicos está azul, es ergonómica. Como pueden notar, sello gamer azul negro. Poetrona gamer azul, preta. Bueno chicos, tiene varios detalles. La he comprado en Home Center. Por cierto, les comento, no me patrocina, no me da una silla. Yo fui personalmente a comprarla. Así que dicen si me acompaña y hacemos el unboxing. Así que vamos. Bueno, iniciamos por aquí chicos, sacando la silla gamer. Por aquí bastante cartón. Vemos, pues lógicamente para cuidar bien todos los elementos de la silla. Vemos que viene con bolsitas de burbujitas. Bueno, por ahí mire que la cámara estuviera grabando bien, que estuviera el ángulo ideal. Aquí empezamos a sacar lo que es lo reposabrazos chicos. También encontramos por aquí donde nos sentamos, la parte inferior. Aquí encontramos la parte de atrás donde reposamos la espalda. Bueno, por aquí encontramos el soporte, la base. Aquí, bueno, la colocamos. Seguimos sacando todos los elementos. Aquí chicos, encontramos lo que son las tapitas, los protectores, tornillos, la llave Bristol para apretar todos los tornillos que ya trae. Entonces, pues por aquí nos vamos a colocar a destapar. Sacar primero que todo lo que es las rueditas. Así que bueno, por aquí damos más espacio. Bueno, aquí cambiamos de ángulo de cámara para que vean mucho mejor cómo va a ser el proceso de armado. Aquí seguimos sacando todo lo que necesitamos. Por aquí ya encontramos las llanticas, las rueditas para que la silla pues se mueva de un lado u otro. Para que la silla deslice. Aquí como pueden notar pues trae todo. Únicamente ya habíamos confirmado en el mismo home center que vinieran todas las piezas. Como podrán notar, colocar estas rueditas es muy muy fácil. Simplemente hacerle un poco de presión. Y listo chicos. Veas que de verdad que armar esta silla es muy fácil. Y como pueden notar ya quedó lista esa parte. Donde va suspendida la silla. Donde básicamente sostiene todo el peso. Aquí ya encontramos la parte de suspensión. La que permite que suba y baje la silla según nuestra estatura. Básicamente aquí ya logramos colocar la palanquita de suspensión. Ahí pues estamos probando que todo esté en orden. Porque pues por más que verifique que vinieran todas las piezas. Nunca sabe que de pronto alguna pieza venga vencida. Menos mal pues hasta el momento. Ahí va todo más que bien. Ahí ya la palanquita de suspensión para subir y bajar está más que bien chicos. Así que bueno aquí como pueden notar ya haciendo algunas verificaciones. Ahí colocándole peso. Veamos que todo está en orden. Bueno chicos. Ahora sigue la parte donde nos sentamos. Ahí pues ya la estoy destapando. Ahí también podemos ver que nos traen unos manuales. Por ahí pues vi que se me empezaban a caer las cosas. Importantísimo ver los manuales. Porque hay unos tornillos que vienen específicamente para unas partes. Así que eso fue lo que quisimos mirar. Que los tornillos quedaran bien bien colocados. Bueno por aquí estaba mirando como exactamente iba esta parte. Porque veo que tiene una parte que decía front. O sea que era el frente. Por ahí pues uno puede cometer errores y colocarla al revés básicamente. Aunque sea increíble chicos. Si se puede armar malas sillas. Sobre todo esta parte. Aquí la he colocado encima de la caja para poderla atornillar. Ahí nuevamente cambiamos de ángulo de cámara. Para que vean que como es el armado. Para que vean como se debe armar correctamente. Ahí seguimos mirando, mirando manuales. Ya que quería hacerlo de la mejor forma. Por aquí ya sacamos los tornillos. Ahí vimos que habían unos tornillos distintos. Eran dos tipos de tornillos. Unos que venían solo dos. Y otros que si eran el resto que eran exactamente iguales. Pero habían dos especialmente que iban en un punto. O sea no iban en otro punto. Sino iban exactamente ahí donde lo estamos apretando. Y bueno chicos aquí ya con la llave Bristol. Empezamos a apretar todos los tornillos. Importantísimo que queden muy, muy bien atornillados. Ya que pues chicos imagínense que quede mal armado. Nunca sabe pues que se le, yo que sé, que se desbarate, se desarme, se parta. Ya pues no sé si esto lo cubra la garantía. O si les cuento un dato. La silla cuenta con dos años de garantía. Importantísimo. Pero como les digo no sé hasta donde cubra. Por eso pues lo importante fue apretarla muy bien. Y bueno chicos aquí vamos a sacar lo que son los reposados. Brazos los, básicamente lo que, donde colocamos los brazos. Esta que es ajustable. Entonces aquí fuimos mirando de a poco como iba. Vi que iba a tener bastantes problemas al colocar los tornillos. Ya que se me caía y se me caía la llave Bristol. Porque como no es tan larga. Y yo le trataba de hacer presión. Para que quedaran bien, bien apretados los tornillos. Y mira ahí se me caía y se me caía la llave Bristol. Entonces hacer esta presión no tenía como donde agarrarla bien, bien. Para que no pasara esto. Bueno aquí ya colocamos el primero. Vamos a colocar ahora el de reposada brazo derecho. Aquí ya estamos nuevamente midiendo. Igualito, igualito. Que como se instaló el izquierdo. Aquí nuevamente se me caía y se me caía la llavecita Bristol. Pero bueno chicos lo importante es que se logró apretar muy, muy bien estos tornillos. Que por cierto eran bastante largos. Aquí ya vamos con la parte de atrás. Donde colocamos la espalda. Bueno aquí la destapamos con las tijeritas. La sacamos. Aquí mire que todo estuviera grabando en orden. Porque imagínense que yo Armin y Armin no estuviera grabando. Aquí notamos que tiene como unas hebritas. Como unas pelusitas. Que pues más adelante me di cuenta que la mejor opción era con una mechera. Con un poco de fuego muy, muy medido quemarlas. Y continuamos verificando. Por aquí veo que había quedado algo mal. Nuevamente como les digo. A veces se me complicó un poco bastante armarla. Sobre todo la parte de donde colocamos la espalda. Reposa espalda. Pero bueno chicos. De a poco la fui sacando adelante. Pude lograr armar todo. Como pueden notar. Lo más importante era que quedaran bien puestos los tornillos. Bien apretados como les decía. Pero créanme que con esta llave Bristol fue todo, todo un desafío. Bueno chicos. Ya como para notar está prácticamente lista. Aquí lo que simplemente estoy haciendo es dándole como una verificada a los tornillos. Que realmente queden full, full apretados. Para no tener ningún inconveniente. Ustedes pueden imaginar que uno se siente de momento a otro. Se parta algo. Se desarme. Tras de la tristeza que daría que se dañara la silla el doño golpecito. Que se metería uno al caerse. Pero bueno chicos. Como aquí como pueden notar prácticamente ya está quedando full, full. Si quedó bien armada. La verdad que si hice el esfuerzo muy muy grande. Aquí como pueden notar simplemente no hace falta son los taponcitos. Aquí lo vamos a colocar. Estos taponcitos los que tapan los tornillos. Para que se vea bien bien armada esta fantástica silla gamer. Aquí estamos colocando los taponcitos. Realmente esos si no quieren ningún esfuerzo. Simplemente se colocan en los huequitos. En las ranuritas. Se hace un poco de presión. Y básicamente así quedaría esta silla chicos. Miren. Ahí pues hacemos un poco de golpecito suave. Lógicamente no hay la parte de ninguna pasta. Aquí nuevamente la otra. Golpeamos ligeramente. Tampoco de darle un golpe fuerte o darle con un martillo o nada parecido. Y chicos aquí ya ha quedado la silla. Espectacular. Ahí con la señal lo decía. Como para notar vean aquí vamos a acomodarla. Vamos a graduarla. Ahí baja. Ahí esa cara de felicidad y satisfacción. De verdad que lo dice todo. Como para notar miren le reposa brazos. Queda muy bien hacia atrás. Para no estorbar el momento que queramos subirlo. Sube, baja. Y como les digo esa cara de satisfacción lo dice todo. Bueno chicos la verdad que estoy muy feliz con los resultados. De verdad que me ha impresionado bastante esta silla. Me ha salido muy muy económica. Nuevamente les digo la he comprado en Home Center. Bueno les aclaro que Home Center no me la ha regalado. No me ha patrocinado el video. Yo la he comprado en mi bolsillo con los pocas ganancias que he tenido en lo que es YouTube. Y bueno en mi negocio y demás que en este momento pues estoy en él. La verdad que si me ha gustado bastante esta silla. La puedo recomendar. Es muy buena. Lo que me gusta es que tiene esta opción de levantarlo reposa brazos. Totalmente para uno poderla usar de este modo sin que le estorbe uno para mover los brazos. Como podrán verla. Estoy muy feliz la verdad. Ya podré dejar atrás estos butacos tan malucos que la verdad que lastiman bastante la espalda. O sea usarlo de vez en cuando no es malo. Pero realmente es muy muy incómodo. Por hoy le he tenido que poner esta cobija gruesa. Y pues chicos lo bueno es que pude comprar. Todavía me ha alcanzado para comprar esta sillita plegable. Para ahorrar espacio. Pues también con la colchonada. Tanto para la espalda como para donde uno se sienta. La caja si no tengo idea que voy a hacer con ella. Yo creería que lo mejor es guardarla. Aquí arriba tengo una bodega. Allá está la bodega. Así que pues realmente como les digo. Esta silla me ha costado en pesos colombianos 469.900. Bueno 470 básicamente. Que vendrían a ser aproximadamente unos 123 dólares. Que ha costado esta silla. Como les digo no sé si en el home center de esos países. Bueno no sé si haya home center en otros países. También haya esta silla. Así que la verdad como les digo. Me ha gustado bastante. Está muy cómoda. Los robachines pues puede que no sean lo mejor. Pero igual forma no la puede alisar uno bien. Está muy cómoda. Lastimosamente pues la parte del espaldar. No es de esas que se inclinan hasta. Bueno casi destacar uno ajustado. Pero la verdad pues está bien por el precio. Ya que pues una silla de estas puede valer más de un millón de pesos. Más de 300, 400 dólares. De este tipo de sillas. Si las estuve averiguando. Pero realmente me pareció que pues el presupuesto no daba. Y bueno y todo menos para tener aquí en el local pues el momento y lo que hay chicos. Lo importante es que se ha hecho un avance muy grande. Porque pues la verdad pasar de este butaco con la cobija. A una silla de estas que también que es un cambio áspero. O sea es un cambio total. Un paso muy grande que he logrado dar. Y bueno chicos muchas gracias por el video. Espero que les haya gustado este unboxing de esta silla. La verdad que si yo estoy muy muy feliz de haberla adquirido. Me va a cambiar totalmente la vida. Porque pues ya con esta comodidad que tengo. Se siente uno mucho mejor. Como que la alegría vuelve a uno. Motiva más para hacer más videos. Pues a estar uno como tan chévere. Ver que uno que de a poco se le han cumpliendo los sueños a uno. Entonces chicos no lo olviden por favor. Suscríbanse al canal. Denle like a todos mis videos. Ayúdenme reproduciendo los videos. Viendo los anuncios para que poder monetizar más. Pueden coger más dinero. Como les digo si yo llegara a coger mucho dinero en YouTube. Podría hacer mucho sorteo. Hacer bueno hacer rifas. Regalar cosas. Hay cantidad de cosas que siempre he querido hacer. Pero como les digo por favor colabóreme. Y ya depende mucho de lo que usted me pueda ayudar. Así que chicos no siendo más. Me despido. Y hasta la próxima. Bye bye. Los quiero. Chau. 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 ¡Gracias!